Y escúchalo bien, los totalmente traidores y el hijo del pirante, les vamos a decir una cosa, aquí en Jalapa somos la clase mundial de la lucha libre, porque LG Promociones siempre va a marcar la diferencia. O no, claro, recuerdenlo, LG Promociones siempre contrata lo mejor de lo mejor, que somos nosotros los totalmente traidores, recuerdenlo, el 2 de diciembre, lucha libre triple A.